Los factores de la democracia nos quitaron lo que es el manejo de la seguridad. Los ciudadanos saben que la policía viene controlada y está intervenida a nivel de los estados Anzuategui, Estado Nueva Esparta, Estado Táchira y Estado Mérida. Nosotros le señalamos a las fuerzas de seguridad la importancia de estar atendiendo la vialidad. El gobernador de Anzuategui además aseguró que los servicios públicos como el agua y la electricidad, así como la vialidad que dependen de entes centralizados, se encuentran en franco deterioro, sin que exista inversión para su recuperación por parte del Ejecutivo Nacional. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino. El gobernador de Anzuategui